familia sean bienvenidos a un vídeo más mi nombre es jorge y el día de hoy nos encontramos en san miguel el salvador a mis espaldas tenemos el estadio juan francisco barraza que es la sede del club deportivo águila y actualmente también la sede del club deportivo dragón este estadio es el más grande actualmente de la zona oriental y hoy le vamos a dar cobertura aérea y también vamos a caminar a sus alrededores para poder ver un poco más de este estadio así es que espero me acompañen hasta el final de este vídeo y vamos a iniciar actualmente este estadio tiene capacidad para diez mil personas y es el más grande en la zona oriental también como les digo es la sede del club deportivo dragón y pues principalmente la sede del club deportivo águila bueno familia acá estamos ya en un costado del estadio por acá es donde entran los equipos ya para iniciar los partidos por acá entran todos los jugadores y de aquí pues hacia allá ya empiezan las localidades y hay algunas butacas y también hay bancas siempre normales de de cemento verdad si vemos al costado de atrás del estadio estamos en colonia las águilas y para acá vamos buscando también la prado la curi todas esas colonias hacia aquel lado y si vamos hacia el otro lado de allá vamos a ir a encontrar la molino la satélite las palmas a salir a la carretera ruta militar vamos a caminar un poco alrededor para que ustedes puedan ver cómo está también por la parte de afuera y posteriormente vamos a hacer las tomas aéreas por aquí no sé si pueden ver ahí al final se ve que sol general sur por aquí como les estaba diciendo en donde entran los jugadores por ahora hay entreno y pues fuimos a solicitar el permiso para poder entrar pero nos dijeron que teníamos que ir a la alcaldía por una constancia la cual la teníamos que mostrar acá a la seguridad para que nos dieran el acceso así es que nos va a tocar solamente andar grabando desde afuera y en una posible próxima oportunidad vamos a grabar ya las partes de adentro por aquí están las taquillas aquí está una y más adelante vamos a encontrar otra aquí tenemos otra entrada a otra localidad en el sector platea también por allá tenemos la otra ya vamos a avanzar un poco más para poderla ver de frente por aquí se ponen muchas ventas acá hay mucho ambiente cuando ya hay partidos unas horas antes hay una gran cantidad de ventas que tú puedes venir también a comer un poco a beber tranquilamente y disfrutar de los partidos por aquí tenemos otra taquilla más y esta se puede decir que es la entrada principal del estadio para los aficionados por aquí tenemos otro sector platea también familia muchas gracias a todos los que me están apoyando con sus likes dejando sus comentarios suscribiéndose al canal muchas gracias ya que eso me incentiva mucho para seguir creando contenido porque sé que les está gustando y 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 por acá también vamos a encontrar venta de ropa hay ropas más que todo con los diseños de los equipos camisetas calzonetas vinchas banderas también podemos encontrar y esta esquina también es bastante reconocida esa esquina es hay unas frases que son muy conocidas que se escuchan en una radio local de acá de san miguel estos abren casi todos los días pero yo creo que como estamos grabando bastante temprano no han venido aún vienen solo en el turno de la tarde y la noche también si vemos hacia allá hacia el poniente observamos la catedral y si seguimos avanzando en esta calle hacia arriba vamos a llegar al mercado y luego llegaríamos a la avenida rusville y por aquí estamos en un costado del estadio exactamente en este lado estaba el llamado bit nang recuerdo mucho que la verdad yo le puedo hacer sincero nunca he venido a un partido de fútbol acá al estadio pero si ven y vine algunas veces a una participación que hacían de bandas que era exactamente el 30 de septiembre cerrando el mes cívico el mes patrio hacían unos concursos de bandas habían se ponía muy bonito también habían show de paracaidistas también de la tercera brigada de los militares se ponía bastante bonito y aquí es donde venden las heladitas como les digo aquí venden curiles ceviches también hay comida y también las heladitas que nos faltan hace aproximadamente unos ocho años remodelaron el estadio también lo ampliaron con unas graderías nuevas que hicieron al costado poniente de acá el cual se han asignado específicamente a la barca del club deportivo águila también remodelaron más que todo en pintura y pues realmente quedó faltón créanme en lo personal yo les digo vi una maqueta que dije guau va a quedar impresionante pero al ver en realidad pues sólo fue una restauración y agregar el graderío como les digo que está al costado poniendo también por acá tenemos un parqueo bastante amplio el cual pues se llena mucho a la hora de los partidos también por acá veo que han dejado como estacionadas algunas ruedas bueno familia y por acá venimos dejando este vídeo espero les haya gustado y si es así ya saben lo que les pido siempre pueden dejar un bonito like suscribirse al canal alguna duda o alguna inquietud pueden dejarme en la caja de los comentarios y si yo sé lo que ustedes me están preguntando con gusto se los voy a responder así es que nos seguimos viendo muy pronto en una nueva edición se les quiere mucho y nos vemos pronto bendiciones